Saludos estudiosos y estudiosos de las mates, soy Pepe, profesor de matemáticas y bienvenidos al diccionario de matrices. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Pues en este vídeo vamos a ver dos conceptos muy importantes de las matrices, de los tipos de matrices principalmente. Primer concepto, ¿qué es una matriz fila? Bueno, las matrices están compuestas por filas y columnas. Si quieres saber mucho más de las matrices, aquí te dejo un vídeo donde te explico muchísimas otras cosas. Las matrices están compuestas, como he dicho, de filas y columnas. Pues la matriz fila es aquella que solo está compuesta por una única fila. Nada más, simplemente puede tener un número finito de columnas, pero solo tiene una fila. Aquí en el ejemplo lo podéis observar. Imagínate que te piden, escribe una matriz fila que tenga cuatro columnas. Pues lo puedes hacer como yo te indico ahora en esta imagen. Su simbología es A1x4. ¿Y qué significa A1x4? Significa que tiene una fila y cuatro columnas. Si quieres saber cómo se le llama, aquí te dejo un enlace para un vídeo que te explico todo, absolutamente todo sobre la simbología y las dimensiones de las matrices. Segundo concepto, ¿qué es una matriz columna? Una matriz columna es ni más ni menos aquella matriz que solo tiene una columna y tiene un número finito de filas. Y su simbología sería A sub n por 1. Es decir, n filas, que sean, y una sola columna. Como podéis observar en esta imagen que os pongo ahora. Bueno, pues el diccionario de matrices sigue su curso, sigue creciendo. Y si quieres que yo crezca en mi canal, solo te tienes que suscribir, darle a la campanita y ponerme muchos comentarios, por favor. Estáis en Matemáticas Atres Spain y nos vemos.